Mi nombre es Emilce González, yo vengo de parte del CIU. Nosotros somos una comunidad que desarrolla soluciones para universidades públicas, soluciones de diversa índole. Específicamente vinimos por la implementación de la solución de gestión académica, que es el CIU Guaraní. Tenemos una versión actual, que es el Guaraní 3. Y venimos a contarles qué es lo que nosotros consideramos que son los pasos necesarios y las buenas metodologías de trabajo para la implementación de esta nueva versión. El paso a Guaraní 3 implica una evolución y una revisión de metodología de trabajo, pero sobre todo una buena oportunidad para mejorar muchos de los circuitos que ustedes tienen en el día a día. Tienen todos los circuitos plasmados en las propuestas de grado. Inscripción de alumnos, inscripción de aspirantes, si redactas, acceso de los alumnos a interfaz web, por ejemplo, para solicitar un certificado, historias analíticas, o también el plasmado de datos que tienen que ver con docentes y con gente de gestión. Guaraní 3 implica un desarrollo mucho más abarcativo. Tiene otras tecnologías basadas en software libre, a diferencia de lo que era Guaraní 2. Ustedes, de hecho, ya tienen técnicos, por suerte, formados dentro de la institución, incluso estudiantes que se están informando sobre esas tecnologías, lo cual es muy positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!